¡Qué lejos estoy del suelo! ¡Qué lejos estoy del suelo! Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. ¡Qué lejos estoy del suelo! Quisiera llorar, quisiera morir. De sentimiento. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual hoja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.